El gobernante Frente Sandinista presentó siete candidatos al Consejo Supremo Electoral, encabezados por los actuales magistrados Lumberto Campbell y Mayra Salinas, y otros cinco nominados, quienes ya tienen asegurado el voto favorable de la mayoría sandinista para mantener el control del poder electoral. Este martes 4 de mayo la Asamblea Nacional elegirá los diez miembros del Consejo, siete sandinistas y tres propuestos por los partidos colaboracionistas, entre los que figura Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad Oficialista. Campbell fue sancionado por Estados Unidos en noviembre de 2019. El Departamento del Tesoro justificó que el Consejo Supremo Electoral continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, mientras que Mayra Salinas llegó a su puesto tras la renuncia del magistrado José Luis Villavicencio del Frente Sandinista en 2016. Antes ocupó el cargo de codirectora del Instituto de Cultura. La magistrada Juana Méndez y jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como el jefe policial de León, Fidel Domínguez, participaron este fin de semana en una actividad del Frente Sandinista en León, en la juramentación de las unidades de victorias electorales de ese partido que trabajan en los municipios del país. Los servidores públicos cantaron loas al presidente Daniel Ortega, bailaron canciones de propaganda y juraron lealtad al Frente Sandinista y a Ortega. El Frente Sandinista ya empezó su campaña electoral echando mano de las instituciones públicas y sus trabajadores, mientras la oposición tiene prohibido reunirse o manifestarse por el estado policial de facto que existe en Nicaragua desde septiembre de 2018. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización PEN Internacional llamó al cese del acoso legal contra la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de radio La Costeñísima en Bluefields. El PEN destacó el caso de Salazar y otras tres periodistas en el mundo y llamó al resto de miembros de la prensa a movilizarse para que los gobiernos respeten y protejan la libertad de prensa. Salazar ha sido objeto de una condena por injurias tras reportar un caso de corrupción municipal. Es asediada por la policía y fue agredida físicamente por agentes antidisturbios que incluso decomisaron ilegalmente un vehículo de la emisora. Este lunes 3 de mayo inició la vacunación contra la COVID-19 de trabajadores del Ministerio de Salud en Managua. Esta nueva etapa incluye también al personal de gobernación, aduana y migración. También serán inmunizadas personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas. La inoculación del personal sanitario llega dos meses después de que empezara la vacunación en el país. El gobierno no priorizó al personal sanitario como otros países, a pesar de que éste tiene mayor exposición a la enfermedad y mayores posibilidades de desarrollarla de forma grave. En nuestro sitio, confidencial.com.ni, lea el reportaje Seis meses de la ley de agentes extranjeros. ONGs mueren suavemente en gobernación. Nuestro colega Octavio Enríquez describe el panorama de organismos no gubernamentales, que consideran esta ley es un mecanismo de represión más discreto pero efectivo en dar muerte civil a las organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!